Tengo que reconocer que cuando mi madre me envió una foto de estos pantalones por Whatsapp pensé que se trataba de una broma. Pero después de leer un artículo en el periódico El País en el que confirman la tendencia, he comprendido que es una realidad. Ver para creer La última moda son los extreme cutout jeans, estos pantalones que consisten en prácticamente cuatro tiras de tela que deja ver más de lo que tapa y que según el diario español ya se está agotando en tiendas. Otros los conocen como Naked Pants o Tanga Pants y se pueden encontrar en tiendas online como Postmark donde los hemos visto por 50 dólares, pero el modelo más popular es este de la firma Karmar Yeans que cuesta 168 dólares y ya ha aparecido en los periódicos y noticias de todo el mundo. Pero antes de que agotaran sus existencias como cuentan en el país, ya hubo una famosa que se adelantó a la tendencia, como no, una de las Kardashian. Hace más de un año la modelo del clan salía a pasear por las calles de Los Ángeles con estos extreme cutout jeans que básicamente son shorts vaqueros atados a los tobillos. ¿Y a te qué te parece esta tendencia? ¿Pagarías por unos pantalones así?